Han valorado y agradecido la iniciativa pilotada por su excelencia Denis Sasson-Beso en tanto presidente de la Comisión Clima del País Organizador. La cumbre sobre la Comisión de Clima de la Cuenca del Congo y del Fondo Azul con el foco puesto a su materialización positiva armonizará la lucha contra el cambio climático y la acción a favor del desarrollo sostenible. Instituciones medioambientales, económicas y financieras, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y actores que luchan contra el cambio climático han acogido esta iniciativa con la presentación de proyectos concretos para la financiación de parte de los Estados miembros a fin de conseguir los objetivos que persigue la organización. La Cuenca del Congo es el segundo pulmón ecológico más importante del mundo con más de 8,6 millones de kilómetros cuadrados. Supera las 700.000 especies faunísticas y florísticas del continente africano y buena parte del planeta. Con el discurso del presidente anfitrión y presidente de la Comisión del Clima de la Cuenca del Congo, su excelencia Denis Sasson-Beso se ha dado por acabada la apertura de estos trabajos. El jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Biannambado, ha firmado junto con sus homólogos de la Cuenca del Congo un acuerdo de movilización de recursos humanos y financieros en Brazzaville. Después de las sesiones a puertas cerradas, los presidentes y jefes de Estado miembros han firmado para concluir con los trabajos un acuerdo que va a permitir movilizar sus recursos humanos y financieros dedicados a la utilización racional de sus bosques, así como la adopción de presupuesto inicial del Fondo Azul y la expresión de una voluntad política fuerte, necesaria para la realización de las diferentes etapas por vencer, para que entre en funcionamiento. El presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, su excelencia Biannambado, en tanto dirigente de uno de los países miembros de la Cuenca del Congo, ha firmado este acuerdo manifestando la voluntad de la República de Guinea Ecuatorial de emprender acciones para la difícil tarea de luchar contra el cambio climático, aun cuando nuestro país y el continente africano son los menos contaminantes. Los proyectos elegibles por el Fondo Azul son los relacionados con la mejora de las vías navegables, la construcción de pequeñas hidroeléctricas, el fortalecimiento de los sistemas de irrigación de los suelos, el desarrollo de la pesca, la piscicultura, la agricultura y el desarrollo del ecoturismo. Para conseguir estos ideales, han sido necesarias las firmas del rey Mohamed VI de Marruecos, Alibon Gondimba de Gabón, Paul Kagame de Ruanda y presidente en ejercicio de la Unión Africana, así como el presidente de la Comisión de la Unión Africana, por citar algunos. Con la firma de este acuerdo, ha quedado oficialmente clausurada la primera cumbre sobre la Cuenca del Congo y del Fondo Azul de la Cuenca del Congo de este año 2018 en la ciudad de Chintele, República de Congo. Y tras finalizar en Congo-Brazzaville estos trabajos de la primera cumbre de la Cuenca del Congo y el Fondo Azul, Su Excelencia, el Jefe de Estado y de Gobierno, Biangman Basdogo, ya se encuentra de regreso al país. A su llegada a la terminal presidencial del Aeropuerto Internacional de Malabo, el máximo mandatario de la nación ha sido recibido por algunos miembros del Gobierno en plaza. Justo cuando marcaban las 10 horas de la noche de este domingo, aterrizaba en la terminal presidencial el avión que traía a bordo al Jefe de Estado ecuatoguineano, Su Excelencia, Biangman Basdogo, tras asistir a la cumbre sobre la Cuenca del Congo y el Fondo Azul de la Cuenca del Congo. Algunas autoridades de los Ministerios de Seguridad y Defensa aguardaban la llegada del máximo dirigente de la nación. En conversación con los medios de comunicación, el primer mandatario de la nación se ha expresado en los siguientes términos respecto a la cumbre sobre la Cuenca del Congo y el Fondo Azul de la Cuenca del Congo, desarrollado en Congo Brazzaville. Cuando se habla de la Cuenca del Congo, eso significa que África tiene una zona que es el pulmón del mundo, como la zona almazónica. Por lo tanto, tenemos el deber de defender esta zona para evitar cualquier tipo de destrucción. No solo en el aspecto forestal, sino también la fauna, el fondo marítimo y todo lo que se refiere a la riqueza, que hoy día tiene un valor incalculable. Por eso, hemos participado en esta conferencia, la mayor parte de dirigentes, incluso los del norte, el rey de Marruecos ha estado ahí, algunos presidentes de África Austral, y hemos suscrito un documento que va a recolectar fondos a fin de que los países donantes que defienden la ecología, el cambio climático, puedan aportar recursos que pueden financiar algunos proyectos de desarrollo para defender la destrucción de esos recursos importantes que defienden el cambio climático que hoy día se registra en el mundo. Y justamente hablando sobre el tema de la financiación, parece ser que para poner en marcha el fondo azul, la financiación viene a ser un gran reto para los países que han suscrito el acuerdo. Bueno, la contribución no corresponde a nosotros, sí, pero los países miembros van a ser un fondo para llevar la gestión, es decir, se ha creado una oficina que va a llevar la gestión de la cuenca de Congo, pero que se han nombrado embajadores que van a sensibilizar a los países donantes que defienden la ecología a fin de que aporten recursos que van a financiar los proyectos de la zona. Y por último, el rey de Marruecos, según dicen los medios, ha sido invitado de honor en dicha cumbre, pero sabemos también que vuestra excelencia ha mantenido una reunión con el rey, por eso de más o menos los temas. Pues hemos mantenido contactos informales, solo quería saludarme y creo que vamos a concertar un encuentro con el rey precisamente en su país, porque no hay necesidad de que tengamos que perder tiempo. Es una conferencia que hemos estado trabajando fuertemente y no nos ha permitido abordar temas de profundidad. Pero sí al sector en el que yo pueda viajar allá, en la fecha que vamos a convenir. Muchísimas gracias. La semana ha comenzado en la oficina de la Primera Dama de la Nación con las audiencias concedidas a tres personalidades. Don Constancia y Amanguerudian ha conversado con dos embajadores y una delegación empresarial. El embajador de la República Federativa de Brasil, confiado ante el gobierno de Malabo, Evaldo Freire, ha sido el primero que ha conversado este 30 de abril con la doctora Honoris Causa en Ciencias Sociales. El diplomático Carioca ha informado a Don Constancia Manga de Obiang en su carrera y presenta honorífica del Comité de Apoyo al Niño Ecuatoriano sobre las 3.000 becas de estudio que Brasil ofrece a la comunidad de países de lengua portuguesa. Si bien es sabido que Guinea Ecuatorial es miembro con pleno derecho de la CPLP, lo que le ha convertido al portugués en la tercera lengua oficial de nuestro país, detrás del español y el francés. La Primera Dama de la Nación y madrina de las capas sociales más vulnerables de Guinea Ecuatorial ha acogido con mucha satisfacción la buena noticia de la CPLP y ambos interlocutores se han felicitado por la excelente relación de amistad y cooperación que unen Brasilia con Malabo. Ha sido una audiencia muy rica, muy agradable y sobre todo yo creo que de una manera muy práctica como es también el profil de la señora Primera Dama, porque es una persona que nosotros sabemos que es dedicada al apoyo social de la población de Guinea Ecuatorial y como tienen escuelas, he pensado que sobre todo con su apoyo podríamos hacer una cooperación en materia de estudio de la lengua portuguesa, aprovechando que tienen un buen apoyo en escuelas y en el dominio de dar sobre todo a la población la oportunidad de estudiar más. El Brasil ahora ofrece becas de estudio en algún país para los alumnos interesados y hay esa necesidad de conocer el portugués primeramente antes de irse para allá y así dedicarse más a lo que quieran estudiar. Y por eso que este apoyo a la Primera Dama ha sido muy importante y estar aquí exactamente para también colocar a él esa posibilidad de poder a nosotros estar muy juntos trabajando. Por su parte, Esther Jifa Ofiri, embajadora de la República de Ghana en Guinea Ecuatorial, ha conversado por primera vez con doña Constancia Mangue de Obián para expresarle a la Primera Dama de la Nación el apoyo incondicional de Ghana por empoderar a la mujer ecuatorguineana. Las mujeres tenemos intereses comunes y nuestros temas deben ser tratados entre nosotras. Desde que llegué a Guinea Ecuatorial me he dado cuenta que la Primera Dama se preocupa mucho por los temas femeninos. Ha dicho Esther Jifa. Así que, juntos, creemos que podemos... Entre todas, debemos apoyarnos y enseñar cómo empoderar a las mujeres, sentenciaba la diplomática del país de Kwame Nkrumah. Durante esta audiencia, Jifa Ofiri ha rendido un sincero homenaje a la isla de Fernando Po, hoy Bioko, ofreciendo a la Primera Dama de la Nación chocolate y otro producto derivado del cacao de Ghana. Nadie debe olvidar sus raíces. El cacao de Ghana se trajo de Fernando Po. Si Ghana es productor mundial de cacao hoy en día, es gracias a Guinea Ecuatorial. Reconocía la embajadora Ofiri. Finalmente, Mange de Obiang recibía al nuevo director de la empresa constructora Zhengwei, Gu Hongbin, quien además de presentarse ante la Primera Dama, ha agradecido profundamente la confianza depositar en su empresa con la confesión de varias obras en el país. Así se cerraba la agenda burocrática de la Primera Dama de la Nación del mes de abril del año 2018. Mi audiencia también este lunes en la presidencia del Gobierno. El primer ministro encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obamasué, ha recibido al embajador francés acreditado en nuestro país. El encuentro ha servido para abordar varios temas de interés bilateral y además ha permitido al embajador hablar de la no muy lejana inauguración de la Escuela Nacional Naval de Tila. A primeras horas de la mañana de este lunes, el primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obamasué, ha recibido en audiencia al embajador de la República Francesa, acreditado en Guinea Ecuatorial, Fred Constant. Este encuentro ha sido propicio para que Obamasué felicitar al Ejecutivo francés por su voluntad en el restablecimiento de las negociaciones con Irán. Ambos interlocutores han coincidido en el buen estado de las relaciones bilaterales entre Guinea Ecuatorial y Francia, así como el entendimiento entre las misiones de las dos partes destinadas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la misma línea, el diplomático francés ha manifestado la disponibilidad de su país en contribuir en la celebración del próximo 50 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial, así como su interés en seguir reforzando las tradicionales relaciones de cooperación en materia económica, comercial y cultural. Fred Constant también ha felicitado al gobierno de nuestro país por su adhesión tanto al Acuerdo de París como al Fondo Azul para la Cuenca del Congo, mostrando su interés por el estado que se encuentra el proceso de ratificación de este Acuerdo de París. Hoy hemos tratado sobre todo de la composición de Francia en el marco del segundo aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial. Como se ve, Francia quería disfrutar de esta oportunidad para innovar la escuela naval que se encuentra en la parte continental del país en Chica. Hemos evocado este tema con el primer ministro y hemos visto en condiciones que eso era posible. El primer ministro, por su parte, ha dicho coger con gratitud la oferta de colaboración del 50 aniversario del país en el momento que proporcionaba detalles sobre el estado de ratificación del Acuerdo de París, así como los principales puntos a tratar en la tercera conferencia económica que tendrá lugar en el primer trimestre del próximo año 2019, enfatizando el aspecto de la diversificación económica, así como el sector privado en la conferencia y en el desarrollo del país. En otro momento de su disertación, el primer ministro ha brindado su apoyo en la financiación de los trabajos de la escuela naval. Este encuentro celebrado en la presidencia del gobierno ha contado con la presencia del ministro delegado de Asuntos Exteriores y Cooperación, Donifacio Mitobo, así como el consejero presidencial encargado de Asuntos Jurídicos, Pedro Ondongua. Los miembros de gobierno del Ministerio de Pesca y la directiva de la Sociedad Nacional de Pesca en Anagrama Zona Pesca han recibido las orientaciones del primer ministro del gobierno para la mejora de su funcionamiento. Ha sido mediante una reunión desarrollada en el Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos. El primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa Francisco Pascual Obama se ha reunido este lunes con la cúpula del Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos encabezada por su titular Adoración Salas Chonco y la directiva de Zona Pesca. El encuentro que contó con la presencia del ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa Faustino Noesono tenía como objetivo solventar y delimitar los problemas que han surgido en la interpretación de las normas, atribuciones y competencias del personal de dicho ente autónomo. Precisamente, el primer ministro ha posicionado a las partes al respeto de la ley del régimen jurídico de la Administración del Estado y la ley que regula el funcionamiento de esta entidad autónoma. En la misma línea, la corrupción también ha sido condenada durante este encuentro cuando el coronador de la Administración Central del Estado invitaba a los presentes en el sentido de que todas las licencias gestionadas por Zona Pesca sean emitidas al Ministerio para que éste evita la correspondiente licencia previo ingreso al Tesoro Público. Finalmente, Obama se ha exigido a este colectivo a que los 15 millones que algunos responsables han cobrado de manera ilegal sea ingresado al Tesoro Público en lo más pronto posible. Y hoy en el Senado se ha reunido la Comisión Permanente de Política Exterior, Cooperación Internacional e Integración Africana. Esta comisión es la encargada del estudio y análisis de los acuerdos suscritos por el Gobierno por la República de Guinea Ecuatorial decimos con países amigos y organismos internacionales. Tras la remisión por la Cámara y los diputados al Senado de los acuerdos y protocolos suscritos por el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial con países amigos y organismos internacionales para el correspondiente trámite parlamentario de vista en segunda lectura la Comisión Permanente de Política Exterior, Cooperación Internacional e Integración Africana de la Cámara Alta presidida por Ángel Serafín Serich y Duván Malabo ha iniciado los trabajos este lunes de estudio y análisis sobre esos documentos. Se trata de un total de 13 acuerdos y protocolos referidos a acuerdo marco de cooperación económica, cultural, científica y técnica entre la República de Guinea Ecuatorial y la República a través de Egipto, el de la extensión recíproca de visados a los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicios con la República de Angola, el protocolo del acta constitutivo de la Unión Africana relativo al Parlamento panafricano, el acuerdo con la República de Angola para la explotación de servicios aéreos en los respectivos territorios, acuerdo de transporte aéreo con la República de Malí, el acuerdo de cooperación en materia de seguridad y orden público con la República de Angola, el acuerdo en materia de infraestructura y sobre el dominio de defensa entre ambos países. La Comisión Permanente de Política Exterior durante las sesiones de trabajo también analizará el acuerdo de París sobre el cambio climático, el de la República de Guinea Ecuatorial con la República de Angola en el sector de pesca, el del intercambio comercial y los acuerdos suscritos por el Gobierno de nuestro país con el Gobierno de la República de Angola en sectores de Petróleo y Educación. Tras la lectura por el secretario primero de la Comisión Atanasio de Lantunsa del acta y el dictamen de la Cámara de los Diputados relativos al estudio de estos instrumentos, la Comisión Permanente de Política Exterior, Cooperación Internacional e Integración Africana, además del debate sobre determinados aspectos insertos en los mismos, ha consensuado también la metodología de trabajo a seguir para agotar el estudio y análisis de los acuerdos y protocolos puestos bajo su consideración. La República de Guinea Ecuatorial nuestro país albergará en el año 2019 la cumbre del Banco Africano de Desarrollo. Ha sido uno de los motivos por los que el ministro de Hacienda, Economía y Planificación Lucas Abancham ha recibido al secretario general del Grupo del Banco Africano de Desarrollo. Por una parte y por otra parte ha sido también para perfilar aspectos en materia de finanza. Guinea Ecuatorial se posesiona como una fuente de consulta en cuanto a la organización de grandes eventos. El mismo secretario general del Grupo del Banco Africano de Desarrollo Vicente Meyel explicaba al ministro de Hacienda, Economía y Planificación Lucas Abancham que su entidad financiera guarda plena seguridad y confianza en la experiencia con la que cuenta el país de albergar eventos de gran envergadura. Ante todo manifestaba que están muy satisfechos que Guinea Ecuatorial haya aceptado albergar este encuentro anual. El Banco Africano de Desarrollo busca afianzar y estrechar lazos con el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial en ministerios como Hacienda, Economía y otros para que este evento tenga éxito en 2019. El encuentro de unos 20 minutos ha permitido un intercambio de ideas entre ambas partes atendiendo al tema más importante cual es la cumbre anual sobre el Banco Africano de Desarrollo que albergará la República de Guinea Ecuatorial en el año 2019. Mañana es primero de mayo y como en todos los años se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Por motivo de esta fecha el ministro de Trabajo Fomento de Empleo y Seguridad Social se ha dirigido en esta jornada a la población ecuatoriana y ha hablado de los planes que tiene el gobierno en cuanto a la problemática del desempleo se refiere y que se registra actualmente en nuestro país. Señoras y señores trabajadores señoras y señores empresarios compatriotas todos un año más celebramos la febrera del primero de mayo una tradición de escala mundial envuelta en numerosos y distintas celebraciones y también en el militario del grado recumplimiento de las recomendaciones y compromisos adquiridos con la organización internacional del trabajo. Para el año en curso el ministerio de trabajo Fomento de Empleo y Seguridad Social viene trabajando de manera muy estrecha con la organización internacional del trabajo para la organización de programas como el trabajo docente dentro del marco de objetivos de desarrollo sostenible ODS. sin embargo esta insolvayable necesidad de acuerdo en el marco de los acuerdos internacionales no debe arrebatar a la jornada de hoy un momento de análisis de nuestra situación interna. En este sentido todos sabemos que nuestro mercado de trabajo está pasando con un momento que requiere de una convergencia de esfuerzos para mitigar en el más corto tiempo posible la lacla del desempleo el subempleo y las dificultades derivadas por razón de género o disfuncionalidad así como el mejoramiento de los bajos niveles de empleabilidad. Señoras y señores a esta tarea estamos llamados a colaborar todos trabajadores empresarios y todas las fuerzas vivas de la sociedad ecuatorianana y lo estamos porque el ritmo de crecimiento del empleo condiciona mucho la inversión en políticas sociales y nuestro reto el reto de su excelencia Obján Guilmán Básaga y su gobierno es responder a la demanda de empleo en un proceso que exige también una adaptación curricular a las ofertas a las ofertas signo en equívoco de que estamos ante un mercado dinámico. señores empresarios y trabajadores una relación laboral exenta del diálogo es insostenible además de poco beneficiosa tanto para los empleadores como para los empleados es preciso pues buscar puntos de encuentro ahí donde hubiera diferencias y para eso encontrarán en todo momento al gobierno como catalizador de un entendimiento que hoy más que nunca necesita nuestro mercado laboral. Para todo el equipo del Ministerio de Trabajo Fomento de Empleo y Seguridad Social encontrar una solución al alto nivel de desempleo constituyen una prioridad absoluta. En esta dirección este Ministerio ha recabado la colaboración de las empresas chinas y éstas se atribuyeron en oferta de 850 puestos de trabajo en distintas categorías profesionales. No debe sin embargo calar en nuestra sociedad la convicción de que son las administraciones públicas los órganos llamadas a crear puestos de trabajo. El autoempleo y el emprendimiento constituyen dos opciones a favor de la iniciativa privada que el gobierno valora positivamente. Por esta y otras razones en las próximas semanas se abrirá en el Ministerio una oficina de orientación laboral destinada a ayudar a la búsqueda de empleo y también a potenciar el autoempleo y el emprendimiento empresarial con el propósito claro de arraigar en la conciencia colectiva la convicción de que cualquier ecuatoriano es un empleador en potencia. el Ministerio de Trabajo Fomento y el Empleo y Seguridad Social es pues un espacio donde los ciudadanos ecuatorianos encontrarán asesoramiento profesional para sus iniciativas empresariales. Asimismo el Ministerio en colaboración con otras instituciones tiene en fase de estudio algún tipo de incentivo para aquellos ciudadanos que apuesten decididamente por algún empleo las cooperativas y el emprendimiento empresarial. Distinguidos trabajadores un mercado abierto en una economía globalizada como la actual exige niveles altos de rendimiento lo que a su vez exige un esfuerzo permanente de capacitación para mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Les invito pues a no desanimarse por una coyuntura económica que haya azotado a varios países y que el gobierno ecuatorianos sabrá superar como otras ocasiones con el esfuerzo de todos. Viva el primero de mayo arriba la República de Guinea Ecuatorial y muy buenas noches. A falta de unas horas para que se celebre el Día Internacional de Trabajo la ciudad de Malabo ya está decorada con pancartas que han colocado varias empresas privadas y nacionales que operan en esta ciudad capital. Las principales calles y avenidas de esta capital ya están decoradas por motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo. El mundo entero celebra este martes el día primero de mayo. es la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial desde su establecimiento. El Día del Trabajo es la jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago que fueron ajusticiados por su participación en las manifestaciones de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas que iniciaron con marchas masivas. El Día Internacional del Trabajo hace reflexión y defensa del trabajo como derecho fundamental e inherente del ser humano como sus derechos sindicales. Con ocasión a la celebración del Día Internacional del Trabajo un equipo de reporteros de este telediario ha visitado algunas tiendas y centros comerciales de Malabo para conocer los artículos más demandados en víspera de esta fecha. En los diferentes centros comerciales bancos y otros sectores hemos captado imágenes como estas. para realizar las últimas compras y reintegros en los bancos con el fin de preparar el Día Internacional del Trabajo. Nosotros hemos programado un partido de fútbol a nivel interno en otras palabras para los dos supermercados supermercados central y supermercados de buena esperanza. Sí, también hemos alojado cinco empleados y también con sus correspondientes diplomas que el Ministerio del Trabajo nos han ofrecido. Algunos responsables de los establecimientos comerciales de esta ciudad han revelado ante nuestras cámaras el plan que tiene con sus empleados ya que se trata de un día especial para el trabajador. Cada día 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador y muchos empleados lo pasarán en casa con su familia descansando festejando en grupo. Por este motivo se han intensificado las compras en los diferentes mercados de Malabo ya que este martes no será laboral para la mayor parte de los empleados y el mercado de Semu el más grande de la capital se cierra por la agenda de la limpieza establecida por la municipalidad. Desde la esplanada se observa la masiva concurrencia de los ciudadanos que realizan compras de diversos artículos que ofrecen los mercados de Malabo tales como el pescado ahumado hortalizas variedades de frutas entre otros. Seguimos centrados en esta fecha estamos en vísperas de una importante fecha el Día Internacional del Trabajo mañana es un día festivo en todo el país y son varios los planes tanto oficiales como particulares vamos al Ministerio de Trabajo donde tenemos Armengol Monsui Armengol ¿cuál es el ambiente que se registra en las calles de Malabo a esta hora de la noche? Muy buenas noches Bueno compañeros aunque hoy es la víspera de esta festividad internacional para todos los trabajadores pero a estas horas a nivel de la ciudad de Malabo no hay mucha movida en las calles hay que tener en cuenta que la situación económica actual parece afectar a muchos de nuestros considerados aunque ante todo también estamos al final del mes de abril y los que trabajan también y están recibiendo sus correspondientes salarios auxiliadora hay que reconocer que la situación económica actual que atraviesa nuestro país está dando mucha lección a muchos de los que trabajan es verdad que Don Luis haciendo una mirada retrospectiva como dos años atrás muchos de los que podían gastar el 50% de su salario en temas de ambiente como la bebida y otras ahora prefieren abstenerse están invirtiendo únicamente ahora en temas puntuales de sus hogares pero como mañana es la fecha oficial para la celebración de este día ya veremos cómo irá comportando los trabajadores a nivel de la ciudad de Malabo respecto a esta celebración aunque también tenemos ya informaciones de que muchas empresas están organizando sentadas y recepciones para celebrar esta festividad interesante pues mañana también les iremos ampliando esta información sobre la celebración del día internacional de los trabajadores a nivel de la ciudad de Malabo compañeros como decimos estos son algunos de los datos que nosotros les podríamos ofrecer respecto a esta celebración buenas noches muy buenas noches Armengol Montzui vamos con más cosas desde las últimas horas se encuentra en el reino de España el ministro de cultura turismo y promoción artesanal Rufín Ondón de Sonon Chama hoy el miembro del gobierno ha mantenido un primer encuentro de trabajo con los miembros de la Federación Española de Escritores motivo de la celebración del 50 aniversario de la independencia de la República de Guinea Ecuatorial la Federación Española de Escritores y periodistas de Turismo quieren organizar en el país el Congreso Internacional de Cultura y Turismo en este caso hispanoyeniano para una correcta y actual proyección de Guinea Ecuatorial en los medios de comunicación españoles en fechas próximas presentarán la propuesta detallada del Congreso a la jefa de la misión diplomática ecuatoriana en España Purificación Angondo para su remisión diplomática al Ministerio de Cultura Turismo y Promoción Artesanal a raíz de este tema el ministro de Cultura Turismo y Promoción Artesanal Rufín Ondón Sonchan mantenía un primer encuentro en su viaje de trabajo a España con uno de los responsables de esta federación para abordar temas concernientes a dicho Congreso Consideramos que en estos momentos es importantísimo con motivo de la próxima celebración del 50 aniversario de la independencia de Guinea que haya un mejor conocimiento un mejor entendimiento una mejor solidaridad entre Guinea Ecuatorial y España Han asistido a este encuentro la jefa de la misión diplomática ecuatoriana en España Purificación Angondo así como el resto del personal diplomático El miembro del gobierno ecuatoriano quien viene acompañado de la secretaria de Estado de Turismo mantendrá otros encuentros aquí en Madrid esta misma semana El Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género ha iniciado este lunes un seminario de capacitación sobre el empoderamiento de la mujer y el género en desarrollo que va dirigido tanto a los funcionarios como funcionarias de este departamento decimos Este seminario iniciado con las breves palabras de orientación de la viceministra del ramo Esperanza Gertrudis Davies e Isho consiste en dotar de conocimientos a todos los funcionarios y funcionarias de este departamento ministerial como miembros que prestan servicios para todas las capas de la sociedad ecuatorguineana En esta jornada el crítico social Pedro Ondoa Becu ha expuesto sus ponencias sobre el empoderamiento de la mujer y género en desarrollo dos ponencias consistentes en descubrir el porqué de la importancia del empoderamiento de la mujer y la niña en qué consiste la estrategia de género en desarrollo entender del porqué la desigualdad es un componente estructural de la pobreza y frena el desarrollo de la mujer así como la importancia de la transversalización del enfoque género en las políticas sociales durante su alocución Ondoa Becu ha dejado claro que cuando se habla de género y desarrollo se refiere a la estandarización de las oportunidades lo cual permitirá a la mujer empoderarse y conseguir su pleno desarrollo por otra parte el inspector de dicho departamento también ha resaltado la importancia de este seminario agradeciendo al ministerio e invitando a los participantes a aprovecharse de la oportunidad queremos capacitarles para que estén actualizados sus conocimientos y que también tengan una base sólida para responder a capacitaciones más fuertes más adelante que se tengan que hacer este seminario de capacitación tendrá una duración de 10 días seguimos hablando del día primero de mayo a esta hora de la noche se está organizando una mesa redonda en el centro cultural ecuatorguineano de Malabo ahí tenemos a Orrencio Marcos buenas noches el joven ecuatorguineano debe ser primordial en los 850 puestos de trabajo que han dejado las empresas chinas para los ciudadanos así se ha expresado esta jornada el ministro de trabajo fomento de empleo y seguridad social Celestino Bonifacio Bacale en este sentido Bacale ha matizado que el mercado laboral está pasando un momento que requiere esfuerzos para mitigar la lacra de ese desempleo todos los emprendedores ecuatorguineanos tienen que colaborarse a esta misma hora aquí en el centro cultural ecuatorguineano de Malabo se está llevando a cabo una mesa redonda con el objetivo de búsqueda de mecanismo para que el joven ecuatorguineano se integre en el mercado laboral gracias Orrencio Marcos los detalles de esta mesa redonda podrán seguirlo mañana aquí en Televisión Guinea Ecuatorial vamos con más cosas el presidente de la Cámara Oficial de Comercio Agrícola y Forestal de Bioco Gregorio Bocamo ha hecho oficial la presentación de lo que son los estatutos de esta Cámara Agrícola de Bioco ha sido en el programa a fondo de esta casa en el documento de 33 páginas revela la posición defensora del departamento de la Cámara Oficial de Bioco por eso estamos trabajando con el Ministerio para regularlo porque si no lo regulamos otra vez estamos vendiendo nuestro país porque la mayor parte del dinero ese señor lo vuelve a llevar fuera y peor con la situación que hemos trabajado estamos trabajando ahora y esas inquietudes la Cámara Oficial de Comercio como lo ve les debemos denunciar y estamos ahora para informar otra vez al gobierno porque el que está perdiendo es el Estado ecuatorianano pero nuestra obligación es denunciar y apoyar para que la economía nuestra sea fuerte el fisco se da cuenta que hay muchísimo dinero que sale de África Central que no está declarado y no solamente era eso era para que las instituciones intermediarias también del tema de las importaciones y exportaciones pudiesen poner sus normas de cómo hacer estas transacciones La directiva de la Cámara de Comercio de Malabo ha aceptado la invitación del programa Fondo de Televisión Guinea Ecuatorial para aclarecer las generalidades encontradas en los estatutos para normalizar la actividad comercial en la República de Guinea Ecuatorial El director general del Instituto Nacional de Promoción Agropecuaria de Guinea Ecuatorial anima a los agricultores a seguir trabajando para la mejora de ese instituto Esta información se desprende de una entrevista que ha concedido en esta jornada a nuestros reporteros De acuerdo al decreto número 93 para 2016 de fecha 13 de septiembre por el que se apertura la campaña agrícola La programación de la gira que queremos hacer para pagar a los miembros directivos de la célula de base el incentivo que el presidente fundador suele mandar para los miembros directivos de la célula de base estuvimos haciendo la programación de esta gira que próximamente vamos a comenzar el miércoles En esta misma reunión Manuel Sañabas Siloche ha informado a sus hermanos militantes sobre la próxima gira a llevar a cabo en toda la célula de base así como el pago del incentivo que el presidente fundador del PRGE acuerda a todos los miembros directivos de la célula de base de todo el ámbito nacional vamos a ampliar este telediario conectamos con nuestras compañeras de Bata María Rosario y Francisca Raquel muy buenas noches igualmente muy buenas noches auxiliadora Rope y Luis en Góna Francisca Raquel Chama buenas noches muy buenas noches María comenzamos este telediario con un lamentable suceso se trata de un hombre de aproximadamente 60 años de edad quien ha sido hallado muerto en circunstancias extrañas a primeras horas de la mañana de este lunes en la comunidad de vecinos de Andoasi los testigos oculares de este lamentable suceso han manifestado a los reporteros en este tiempo de noticias que el finado cuya identidad se desconoce ha sido encontrado en una de las aceras de la vía pública de esta localidad batense y se cree que salía de otro barrio ya que los vecinos de esta comunidad de Andoasi no le han podido identificar durante el levantamiento de este calaver han estado presentes el delegado de gobierno adjunto de Bata Laureano Abesondo el magistrado juez de instrucción número uno de Bata Teodoro Zhang Zue entre otras autoridades militares civiles así como varios ciudadanos que se han acercado al lugar para vivirlo en persona a la espera de la llegada de los posibles familiares de este hombre su cuerpo sin vida fue llevado al tanatorio del hospital regional de Bata de lo contrario el ayuntamiento central de esta vía se hará cargo de su entiero vamos a conocer más detalles acerca de este lamentable suceso con Hilario Mitogo ¿cuál es la última hora Hilario? pues asombrados todos los vecinos de este barrio se han levantado tras encontrar esta escena en la mañana de este lunes en este mismo tramo de carretera donde se encontraba el cuerpo del señor muerto tendido en medio de esta calzada puesto que recordarles que ese cuerpo no ha podido ser identificado en ese justo momento porque el señor encima no llevaba ni un documento de identidad ningún documento que le acreditaba que le documentaba sobre de quien se trataba durante ese mismo antes del mismo levantamiento de carabé el cuerpo no presentaba ningún signo de violencia ni atropello y según los presentes este hecho apuntan posiblemente que ha tenido lugar durante la madrugada de este domingo durante el acto de levantamiento de carabé han estado presentes tantas tantos autoridades militares civiles sanitarios que han asistido en presencia del delegado adjunto del distrito de Bata a este levantamiento de carabé el ayuntamiento central de la ciudad de Bata ha sido la encargada de mandar la ambulancia que ha conducido a este cuerpo en el hospital regional de Bata para su posterior reconocimiento por algún ciudadano por necesidad por carencia de conocer de quién se trataba en esos justos momentos este cuerpo sigue tendido en el tanatorio del hospital de Bata gracias por esta ampliación Hilario muy buenas noches y a primeras horas de este lunes también se ha producido un accidente de circulación en el barrio de Icunde 2 de esta ciudad capital nos referimos del vehículo ilux con matrícula centro su 713 serie F que estaba conducido por un ecuatorguineano que salía de la comunidad de vecinos de Anduasi según fuentes presenciales el coche tenía presuntamente problemas de frenos lugar donde ha arrastrado a un joven de aproximadamente 38 años de edad en las primeras horas de la mañana de este lunes quien estaba esperando a un taxi en la acera y justo en este mismo lugar ha sufrido fracturas en las dos piernas por el impacto del coche arriba mencionado y ha sido trasladado en el centro médico La Paz de esta ciudad de Bata durante nuestra estancia en este lugar el vehículo accidentado ha provocado un atasco en el lugar de los hechos impidiendo así la buena circulación de otros vehículos seguimos con más noticias los habitantes del consejo de Poblado de Mossoc perteneciente al distrito de Acurenam se han beneficiado de una entrega de víveres por el ministro de Aviación Civil en su calidad de Oriundo de este enclave poblacional para festejar con júbilo su fiesta patronal esta visita que efectúa Leandro a dicha localidad es para sumarse con los oriundos de dicho consejo de Poblado en tanto como hijo nato del lugar a la festividad de San José Obrero patronal del lugar y como marca así mismo su primera visita en su poblado que le vio nacer desde que fue nombrado miembro del gobierno a su llegada fue recibido por el presidente de la comisión de seguimiento hermano militante Constantino también oriundo del mismo consejo de Poblado miembro de dicha localidad así como la población en general que no necesitaba darle el calor que se merece luego de este recibimiento todos se concentraron en el salón de actos donde el presidente de la comisión de seguimiento pronunció palabra de bienvenida al miembro del gobierno por su parte Nicuangue agradeció a la población por el cálido recibimiento que ha sido objeto así como agradecerle por el apoyo masivo que dieron a la candidatura que presentó el PGE en las pasadas elecciones legislativas senatoriales y municipales después de estas breves palabras Nicuangue ofreció a la población militante un lote de víveres consistentes en todo tipo de refrescos productos congelados y entre otras tantas cosas para la feliz conmemoración de su fiesta patronal San José Obrero edición 2018 El director general de enseñanza reclutamiento y academias Argelio Ndonconi junto con la mesa examinadora han presidido este lunes los exámenes de reclutamiento en la tropa para las fuerzas armadas Estas pruebas realizadas en la base de bomberos de Bata 2 han consistido en la exploración médica valoración de la aptitud física de los aspirantes y el examen escrito que se realizará mañana a primeras horas en la sala de conferencias del cuartel de Encuántoma Argelio Ndonconi director general de enseñanza reclutamiento y academias ha explicado a los informadores de nuestro canal que fijan como principal requisito en la vocación de servir con honor a la patria por lo consiguiente evalúan la moral el físico y el nivel intelectual de los inscritos a estas pruebas después de Bata se procederá con el mismo proceso a las distintas cabeceras provinciales Por su parte el alcalde presidente del ayuntamiento de Bata ha realizado esta jornada una visita de inspección al mercado de Vicui tras el incendio declarado en este mercado Esta visita tenía como objetivo conocer en persona la situación en la que se encuentra este mercado de Vicui después del incendio producido el pasado sábado durante la inspección Bonifacio Mangamobian ha pedido a la alcaldesa de este distrito urbano número 2 de Bata a que se inicie cuanto antes los trabajos de limpieza y evaluar el coste del material perdido durante el incendio así como la lista de los propietarios de las casetas calfinadas ya que el ayuntamiento se hará responsable de los mismos Mangamobian ha invitado también a la empresa Guinea gas aquí haga después publicitarios que hagan seminarios para que la población sepa cómo manejar las bombones de gas la facultad de ciencias de la salud celebra a partir de este lunes el 12 de mayo día internacional de la enfermería con una serie de conferencias y prácticas clínicas bajo el lema la salud es un derecho la facultad de ciencias de la salud de la unge ha iniciado este lunes su programa de actividades con ocasión a la festividad del 12 de mayo día internacional de enfermería la primera actividad la presentación de diferentes formas de impartición de clases en las aulas y laboratorios de enfermería ha cerrado esta primera jornada de actividades en honor a Florencia Nitingale fundadora de enfermería el delegado regional de cultura turismo y promoción artesanal ha presidido esta jornada el acto de apertura de un curso de capacitación dirigido al personal del centro cultural ecuatuguiniano de esta ciudad capital el acto de apertura del curso que Francisco Javier Angüe delegado regional de cultura turismo y promoción artesanal ha presidido en las instalaciones de esta casa de cultura ha tenido como telón de fondo analizar los proyectos de la cultura artesanal teniendo en cuenta que el gobierno de nuestro país a través del ministerio de cultura y turismo pretende poner en práctica los conocimientos culturales y el máximo responsable del ministerio dentro de su plan de acción ha planificado formar a todo el personal tanto de las bibliotecas de los centros de los centros culturales y de las casas culturales a fin de que puedan tener una formación eficaz ya que un empleado formado va a trabajar eficazmente va a satisfacer a las necesidades de la población según el delegado regional de cultura con esta información el personal de centro cultural ecuatuguiniano en Bata trabajará eficazmente con nueva metodología de evaluación de las actividades organizadas en esta casa de cultura este curso que será impartido por instructores guineanos tendrá cinco días de duración y que se extenderá por toda la región continental próximamente mañana día 1 de mayo se celebra el día internacional del trabajador por esta razón nuestra compañera generosa nos va a dar la última hora referente al programa de estos trabajos cuéntanos así es efectivamente el ministerio de trabajo fomento de empleo y seguridad social a través de su delegación regional aquí en Bata ha programado varias actividades con ocasión de la celebración del día internacional del trabajador que se conmemora cada día 1 de mayo para mañana martes día 1 de mayo estas actividades se iniciarán con una caminata que partirá desde el aeropuerto internacional de Bata hasta el hotel Ibis posterior a este acto a las 7 y media de la mañana todos los trabajadores y empleados se dirigirán a la sede de sus respectivas empresas donde se procederán a la entrega de diplomas y certificados a los mejores trabajadores del año y a las 10 en punto se oficiará una misa de acción de gracias en la catedral de Bata con ocasión de esta festividad y a las 14 horas se ofrecerá una recepción oficial en el hotel Candy Bome de esta ciudad de Bata a todos los trabajadores pues esto es lo que contempla el programa de actividades organizadas por la delegación regional de trabajo fomento de empleo y seguridad social con ocasión del día del trabajador que coincide con la festividad del santo patrono José Obrero esposo de la Virgen María gracias por esos detalles buenas noches el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial ha hecho entrega esta jornada de artículos de primera necesidad a los niños ingresados en el hospital doctor Damián Rocu de esta ciudad de Bata al conmemorarse mañana en todo el mundo el día 1 de mayo Día Internacional del Trabajo los empleados de la firma bancaria Banje han hecho entrega de artículos de primera necesidad a los ingresados del hospital regional de Bata en donde los artículos de primera necesidad han sido destinados a los niños de pediatría así como a los enfermos de infeccioso como muestra de la colaboración explicaba purificación Nos hemos acercado aquí en el hospital regional de Bata por la festividad del día 1 de mayo y nosotros no podemos festejar esta fiesta sin dar un apoyo material solidarizarnos con los enfermos del hospital regional de Bata motivo por el cual nos hemos venido aquí para ofrecerle algún que otro obsequio para que ellos también puedan festejarlo Los enfermos han agradecido este gesto solidario que les ha brindado la entidad bancaria Banje Se ha continuado esta jornada con las actividades que se están llevando a cabo en la delegación regional del Ministerio de Información Prensa y Radio en Bata con ocasión del Día de la Libertad de Prensa En el marco de programas de actividades que está organizando la delegación regional de Información Prensa y Radio en Bata cara a la conmemoración del Día Internacional de Libertad de Prensa ha continuado en esta jornada de lunes con dichas actividades y esta vez en el sector cultural donde dos centros privados Eusebio y Cristo Vive han competido en el juego de palmadas un juego en el que todos los espectadores presentes han disfrutado del momento haciéndoles recordar los viejos tiempos ya que este era el objetivo de los organizadores volver a remover este como cultura nuestra donde el centro Eusebio ha sido el ganador de esta competición el objetivo que nosotros hemos optado ese juego nosotros sabemos que en nuestro tiempo ese juego animaba mucho los recreos entonces como nosotros observamos que los recreos están muy aburridos de hecho nosotros estamos implementando este juego para volver a reanimar los centros durante el desarrollo de este juego que se ha desarrollado en la esplanada de la delegación de información prensa y radio en Bata ha estado presente el director de Potopoto Deogracia Sabésondón así como el director adjunto Isidro Obamés de Mancham entre otros el presidente de la célula de base del consejo de poblado de BicomCom se ha beneficiado de una ayuda económica por el presidente de la comisión de seguimiento del PDGE de Envini soy presidente de la comisión de seguimiento de la ciudad de Envini y a la vez diputado de la zona que aplica B de Envini el hermano militante Manuel Sima hace pocos días que él acaba de pedir a su querida esposa y el partido nuestro es un partido solidario un partido humanista he visto necesario venir a acompañarle darle pesta y también compartir con él la dolencia que él está sufriendo en esos momentos de dolor de darle este gesto para que a través de ello él pueda enfrentarse con los pequeños gastos que él tendrá que hacer que realizar en los actos funerales de su querida esposa este ha sido el objetivo principal de la visita que ha realizado Reginaldo de Zona Fugu en calidad de diputado de la zona geopolítica B de Envini y presidente de la comisión distrital de seguimiento del PDG a Manuel Simo Guneyan a presidente de la célula de base del consejo de poblado de Mekong por su parte el beneficiario ha agradecido por este gesto dando gracias al presidente de la república por su saber hacer ya que gracias a ello la población de nuestro país se beneficia de estas ayudas la población del consejo de poblado de Enco perteneciente a la jurisdicción de Cogo se ha beneficiado de una entrega de víveres que ha sido efectuada por el diputado de la zona el diputado de la zona geopolítica del distrito de Cogo José Antonio y eso no vean continuo efectuando entrega de víveres en los consejos de poblado perteneciente a su zona esta vez el turno le ha correspondido al consejo de poblado de Enco que está en la víspera de su santo patrono San José Obrero primero de mayo eso no ya ha impartido sentas orientaciones al pueblo presente agradeciendo a todos por la acogida que le han brindado y por la máxima concurrencia en las pasadas elecciones municipales legislativas donde se registró que la población votó a la lista presentada por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en tanto que les ha apelado a salvaguardar esta paz que reina en Uncu denunciando cualquier intento de desestabilización y ha invitado a los jóvenes a abandonar los malos vicios tras su alocución se proseguía al reparto de productos de primera necesidad Continuamos un joven de 32 años de edad aproximadamente se encuentra recluido en las dependencias policiales de San Aion perteneciente a Mongomo acusado supuestamente de un caso de robo a mano armada a la empresa CIMER El cuerpo de la seguridad del estado está desempeñado con toda normalidad su rol lo cual es defender los bienes y la población en general ha sido un ejemplo vivir esta jornada en la comisaría municipal de San Aion Los efectivos de la seguridad del estado están cumpliendo cada vez más el rol que están llamando a desempeñar en la sociedad cual es proteger a la población y sus bienes Dentro de ese contexto los destacados en la localidad municipal de San Aion que al frente está su comisario Martín Ondamos Yanguesong han logrado capturar este fin de semana un grupo de ladrones armados que a diario estafan carburante a la empresa CIMER Internacional en su campo E que se encuentra localizado entre Jibloé y Zangayón Jeremias Elá Michiá conocido por Boca de Dios es el cabecilla de este grupo vandálico dueño y conductor del toy Takarina 2 con la matrícula Quintenum 271 con el cual operan en cualquier momento desnaturando así a la población que son cazadores nocturnos Desde el paro de los trabajos de las empresas he quedado con mi trabajo cazador es mi trabajo que otras personas me conocen de eso esta es la primera vez que me pillan por eso por primera vez yo lo juro ante Dios yo nunca he cometido un error así yo pido que me peronen En su primera operación a mano armada se hicieron con 3.400 litros de gasoel y esta vez son un total de 770 litros que volvieron a hacerse de forma ilegal lo que arroja un total de 4.170 litros de carburante frenando así las obras de desarrollo que el gobierno adjudica a esta firma asiática a men de enfrentarse contra la seguridad a la hora de su intervención los otros dos supuestos ladrones poseedores de armas de caza se echaron a la fuga al tratar de una intervención nocturna no obstante se prevé que un periodo de 72 horas será trasladado a las dependencias judiciales El diputado de la zona geopolítica B de Aconive Diosdado Vicente Gemilán ha donado víveres este lunes al Consejo de Poblaro de Acamasi para que festejen con júbilo su fiesta patronal San José Obrero Con el fin de apoyar el programa de actividades programadas por el Consejo de Poblaro de Acamasi concentrado por motivo de su fiesta patronal San José Obrero que coincide con el Día Internacional de Trabajo y que se celebra este martes día primero del mes de mayo Con tal ocasión en esta misma línea de donaciones también los oriundos del Consejo de Poblaro de Acamasi se han beneficiado de varios víveres enviados por el diputado de la zona geopolítica B del distrito de Aconive Diosdado Vicente Gemilán Durante el acto multitudinario toda la población presente no cesaba de agradecer a la política trazada por su excelencia Biancuma Bajogo y a los autores de esta donación Yo estoy aquí en representación del diputado electo de esta zona Por razón de su agenda no ha podido venir a presenciar eso Entonces me ha encargado venir a donar a su electorado esos víveres El presidente del Consejo Distrital del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial de Nzor ha mantenido una reunión de coordinación este lunes con los miembros que conforman esta estructura política en su jurisdicción La reunión de trabajo de coordinación a la que han asistido los miembros encargados de las distintas carteras funcionales de la estructura distrital Consejeros especiales y coordinadores de las organizaciones especializadas de mujeres jóvenes federados y de trabajadores del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial del distrito ha servido ha servido de oportunidad para que Lucio de Comás Amantzama transmitiese a sus colaboradores las instrucciones impartidas por el secretario general de su formación política en su recién reunión mantenida con los presidentes de todos los consejos distritales de esta parte continental del país en la histórica ciudad de Bata y para que programasen en consenso actividades cara a la próxima gira de toma de contacto permanente de agradecimiento del presidente fundador a la militancia en general y a la paga de los incentivos a los dirigentes de todas las células de base de la circunscripción clausurada tras abordar por consenso el tradicional punto del respectivo protocolo correspondiente al de asuntos varios la diputada de la zona geopolítica norte de Zor ha hecho entrega de material escolar este lunes a los responsables del sector educativo de Joan Batum se trata de Plagia Boso Tomenyema quien ha procedido en la jornada de este lunes a la entrega formal de dicho material consistente en sillas de plástico a la oficina de la inspección técnica distrital de educación y fuentes artificiales de agua mineral respectivamente al centro preescolar de la comunidad de vecinos zona B de esta capital distrital de Mbatum en un acto público presenciado por el presidente del consejo distrital del partido democrático origen ecuatorial lucio y el coordinador técnico distrital de preescolar en representación del sector beneficiario caracterizado por las manifestaciones de agradecimientos de los responsables de las instituciones beneficiarias como diputada y como miembro del partido democrático de guinia ecuatorial militante activo he venido a hacer esa donación porque digamos los niños son el futuro de guinia ecuatorial tenemos que apoyar a todos como oriundos que somos como diputados que somos por eso he venido a donar esas sillas a la entidad PRODGE El gobernador de la provincia de centro sur Jaime Mandongo Mandongo ha mantenido un encuentro de trabajo con los delegados y presidentes de los consejos distritales de Niefan Acurenam y Ebinaion Esta reunión ha sido presidida por el gobernador de la provincia de centro sur Jaime Mandongo Mandongo con los delegados de gobiernos titulares y los presidentes de los consejos distritales en la sala de reuniones del gobierno provincial de esta ciudad de Ebinaion y tenía el siguiente objetivo La reunión que estamos teniendo es el mediodía aquí en la sala de reuniones del gobierno provincial se va directamente a los delegados de gobierno titulares de la provincia y también están invitados los presidentes de los consejos distritales de los tres distritos que existen en la provincia con el fin de tener una coordinación proyecto que el ministerio de lugares públicos a través del gobierno han diseñado para el mantenimiento de las carreteras esa coordinación la que estamos teniendo con el fin de ser a nivel de los consejos de poblado a nivel de la célula base las personas que podrían llegar a hacer ese trabajo cuando llegan las delegaciones de obras públicas del ministerio de obras públicas encuentran que todo ya está bien atado para poder ya llevar a cabo según lo que tenemos que hacer Durante la reunión el gobernador ha instado a los delegados de gobierno las cualidades que deben presentar los postulantes que realizarán esos trabajos esta reunión ha finalizado con asuntos barrios Por motivo del día 1 de mayo día del trabajador el alcalde presidente del ayuntamiento de Binayón ha donado víveres este lunes a todo el personal de este ayuntamiento El alcalde del ayuntamiento de la ciudad de Binayón Epifanio Esono ha donado varios artículos de primera necesidad en la jornada de este lunes a los empleados del ayuntamiento para que celebren con júbilo el día 1 de mayo día internacional de los trabajadores Durante la entrega el alcalde presidente ha deseado felices siestas a los agraciados y les ha recomendado a celebrar el 1 de mayo con mucho éxito Palabras que han sido bien acogidas por los agraciados quienes a su vez han agradecido al presidente de la república y a las autoridades presentes por este gran gesto humanitario Gracias 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 Este acto ha finalizado con el reparto de víveres al personal Los miembros directivos de las células de base de Vinayon Acoga han recibido esta jornada sus correspondientes incentivos Los miembros directivos de la célula de base de Noyon Acoga y el coronel provincial de la asociación Hijo de Ollán Gregorio Magnondon Son Nyanguan La población La población del Consejo de Poblado de Minbemingue ha recibido esta jornada al diputado de su zona geopolítica con el objetivo de realizar la entrega de víveres con ocasión a su fiesta patronal San José Obrero Así es como ha sido recibido esta jornada el diputado de la zona geopolítica es del distrito de Niefang Benjamín Bacalén Cara en su primera visita efectuada en el Consejo de Poblado de Minbemingue de Sen perteneciente al distrito urbano de Millabó Esta visita tenía como propósito para que Bacalén Cara felicitara a toda la militancia de esta célula de base por su excelente decisión en las pasadas elecciones municipales y senatoriales de votar libremente al Partido Democrático de Ine Ecuador por la continuidad de la paz y la estabilidad sociopolítica Partido Político en el cual se postulaba el actual diputado Benjamín Bacalén Cara palabras que han sido apoyadas por el presidente del Consejo Distrital del Partido Democrático de Ine Ecuador de Niefang José Luis Mamile quien también se encontraba en el acto por otra parte el representante de la zona geopolítica en la Cámara de los Diputados ha efectuado la entrega de un Cebu y otros víveres a la población del mismo Consejo de Poblado con ocasión a la celebración de su fiesta patronal San José Obrero obsequios que han sido aumentadas por una suma económica enviada por el senador de la misma zona geopolítica En Acurenam el senador de la República José Domingo Bacale ha enviado esta jornada una donación económica a los habitantes del Consejo de Poblado de Mossoc por motivo de su fiesta patronal en representación en representación a la población de la población militante que había votado la lista presentada por el PDGE en las pasadas elecciones y fue uno de los elegidos según él ha dicho que ese dinero lo que se destine para ello se ha repartido equitativamente entre otras orientaciones en consecuencia una representante del Consejo de Poblado arriba aludido en nombre de todos ha agradecido este gesto de la siguiente manera El mismo acto se ha llevado a cabo esta jornada en el Bibi donde la diputada de la zona geopolítica C de Villavillán ha donado víveres a los oriundos de los consejos de poblados de Ngo Cuesen y Acuaefa por la conmemoración de su fiesta patronal San José Obrero Si cierto es que lo prometido es deuda se puede confirmar con estas acciones que la diputada del PDGE por la zona geopolítica C de Villavillán María Gloria Damba ya está pagando la deuda contraída con sus electorados en el compromiso de apoyar la continuidad de las políticas sociales proyectadas en el seno del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial Con esta premisa María Gloria Damba ha donado víveres y bebidas a los oriundos de los consejos de poblados de Ngo Cuesen y Acuaefa por la conmemoración de su fiesta patronal San José Obrero que se celebra el día primero de mayo de cada año una contribución que los beneficiarios han acogido con mucho entusiasmo Es la primera legislatura de la nueva diputada María Gloria Damba al frente de la población de la zona geopolítica C de Villavillán y su aportación según ha confirmado es solo el comienzo de un futuro esperanzador para interpretar con demencia las políticas progresistas del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial El presidente del Consejo del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial de Vivillín continúa con la gira de la paga de incentivos a los miembros de las células de base de esta formación política esta jornada les ha tocado a los de la zona geopolítica de la zona geopolítica de la zona geopolítica este lunes de la zona geopolítica de la zona geopolítica de 500.000 francos de 500.000 francos de 500.000 francos sumada a materiales de construcción y varios muebles de la vivienda del presbítero de este pueblo en el estarío de este acto la población de Germán ha agradecido no solo al diputado Volvi sino también a todos los hijos del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial por interpretar las sabias orientaciones de su fundador al estar más cerca de sus compatriotas una actitud que han calificado positivo para cerrar el encuentro dama su abeso representante del diputado de la zona geopolítica de Visavidán ha confirmado que las obras de Feliciano Volvi tienen continuidad siempre y cuando que estén apoyando las políticas del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial el presidente del consejo distrital del preje de Zoxomo se ha reunido este lunes con los miembros de esta estructura política para coordinar sobre el inicio de la gira de paga de incentivos a los miembros de las células de base de su jurisdicción esta reunión de coordinación e información celebrada a mediodía de la jornada de este lunes y en la acostumbrada sala de reuniones del Ayuntamiento Occidental de esta vía presidida bajo la presidencia del presidente del consejo distrital del PDGE de este término de Zoxomo José Mbueve Suabegue era para que este militante número uno de esta entidad política organizara contra los miembros natos de esta oficina sobre el inicio de la gira del pago de incentivación del partido gubernamental a todos los miembros que conforman las dudas de base de esta jurisdicción montañosa tal y como se registra ahora en los demás distritos del río Muni el primer punto de esta organización ha sido el control del listado y la elaboración o modificación de otras listas por la sencilla razón de algunos cambios que puedan o que han ido surgiendo a lo largo del tiempo en las diferentes mesas el segundo apartado ha venido a ser el estudio del borrador manejado el pasado año 2017 en los mismos similares para terminar la conclusión ha sido arrancar con esta actividad política en un tiempo muy corto y relacionado al mes entrante sin quejas ni dudas todos los participantes al encuentro han estado de acuerdo con la iniciativa las mismas formalidades de apertura han sido las del cierre de esta reunión de coordinación e información estas han sido las noticias que han tenido lugar esta jornada en esta parte continental del país Francisca Raquel Chama mañana nos vemos hasta mañana María buenas noches buenas noches y como siempre la información continúa en la parte insular del país con nuestros compañeros auxiliadora Rope y Luis Enguang muy buenas noches a todos y hasta mañana a la misma hora buenas noches María Rosario y Francisca Raquel abrimos la página internacional comenzamos el recorrido de la actualidad informativa en Kabul dos suicidas han dejado este lunes al menos 25 muertos y numerosos heridos ha ocurrido en una zona del centro de la capital afgana según las autoridades el primer estallido se ha producido a las 8 en punto de la mañana en el área de Sardarag en el distrito policial número 9 de la capital afgana y el segundo justo entre los periodistas que habían ido a cubrir el primer ataque el atacante hizo pasar por un periodista disfrazado con una cámara y detuvo el explosivo entre los fallecidos se encuentran al menos 9 periodistas uno de ellos el fotógrafo Samarri de la agencia AFP en lo que va de año la capital afgana ha sido objeto de barrios atentados el más mortífero fue perpetrado a finales de enero por los talibanes donde más de un centenar de personas perdieron la vida 9 personas han muerto este lunes por un deslizamiento de tiro ocurrido en la provincia de Jiangxi al norte de China según han informado las autoridades locales según las autoridades el deslizamiento ocurrió alrededor de las 5 en punto de la madrugada de este lunes en el pueblo Caizongzuan del distrito de Lisi según ha manifestado el departamento de publicidad local en un inicio habían 3 fallecidos y 6 desaparecidos tras la movilización rápida de brigada de rescate lograron ubicar a los cadáveres de los perdidos y más de 100 personas han participado al trabajo de rescate según los aldeanos locales las víctimas en el accidente eran mineros las autoridades locales han comenzado a investigar la causa del desastre el trabajo de seguimiento también está en marcha vamos ya con la actualidad deportiva que en esta jornada se centra en la feguifut Oscar Juan buenas noches de nuevo muy buenas noches pues nosotros comenzamos la nueva junta ejecutiva de la federación ecuatorianana de fútbol se ha reunido en la tarde de este lunes para la composición de la nueva junta surgida en las elecciones del pasado 21 de abril el acto ha sido presidido por su presidente hablamos de Gustavo Donedú Acumo este encuentro ha surgido a raíz de la presentación de la nueva junta ejecutiva de la feguifut tras las elecciones celebrarás el pasado 21 de abril de 2018 ha sido el objetivo principal de la reunión presidida por su presidente Gustavo Donedú Acumo durante el encuentro el pleno ha analizado también la asignación de responsabilidades la creación del comité de urgencias así como la evaluación del paquete de las competiciones y el reglamento de competiciones de 2017-2018 y el programa del inicio de la liga nacional Donedú ha aprovechado la ocasión para felicitar a los miembros de la junta por sus responsabilidades pidiéndoles a que trabajen con transparencia y rigor para devolver el color del fútbol ecuatorianano los trabajos se han llevado a cabo en la sede de la Fegifut en Malabó y como lo hemos puntualizado pues el director general de reportes ha visitado a los pugilistas que participaron en el torneo internacional de Kimbox y Puerope nosotros lo dejamos hasta aquí mañana más mañana más buenas noches Oscar Juan y hoy estamos en el último día del mes como les venimos contando las temperaturas han rozado los 40 grados mañana nos espera una jornada festiva en varios puntos del país en todo el país en general Diosdado Ononguema nos acompañará el buen tiempo buenas noches muy buenas noches vamos a ver a nivel de las tablas de temperaturas máximas y mínimas en las indicaciones del tiempo sobre todo en la parte continental del país donde podría producirse el mal tiempo porque las tormentas podrían ocasionar lluvias en diferentes puntos del interior de la región continental y también la mitad sur de la isla de Biuco aunque ha llovido hoy salvo aquí en la capital Malabó donde la temperatura ha rozado los más de 39 grados alcanzando los 40 pues los valores podrían situarse en torno a los más de 30 grados en nivel de las cabezadas provincias distritales pues el buen tiempo se contempla desde estos precisos instantes porque los cielos están despejados y con la luna plena luna llena traemos el meteoclima del consejo de poblado de IEM y con las indicaciones de lo que consiste estos datos porque los valores la temperatura media anual es de 23 grados y los centígrados de precipitaciones están a 2.441 y estas son las indicaciones en lo que concierne al tiempo que se espera para mañana martes en diferentes puntos del país buenas noches buenas noches a ti Diosdado hasta mañana damas y caballeros hasta aquí las noticias nos vamos agradeciéndoles como siempre su atención no se olviden que la información continúa en los dos canales de televisión guinea ecuatorial la redifusión de este telediario será a la una en punto de esta madrugada a las seis en punto llega el repaso de la actualidad informativa con nuestras compañeras del informativo matinal nos vamos pasen un feliz primero de mayo día internacional del trabajo buenas noches luisengonga hasta mañana hasta mañana chau 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 chau